Este veneno se fue lo que estaba viendo Para pa' que te conectes Saquen los pichetes que estamos en el oeste Para pa' que te conectes Moje las moscas, tú no sientes la peste Para pa' que te conectes Esta vez no vas a correr con tanta suerte ahorita Para pa' que te conectes Oye, oye, no pa' urgencia, reto a la fete Demasiada boca, demasiada potencia Se hace de qué volar, de tu silla No saben a los que eran los frenos Independencia en cuero De ganos los ingenieros Pa' que ando a los magaes A los que te tienen A los cañones Que sienta a los compañeros De los reyes y tubos que no pasan sonidos Que si nada más pruebas te lo comenté Rápidamente se siente en el ritmo carente Yo me la llevo con dinero, sin dinero Y morir, te buscas a tu caballero Fíjate el simulado, ustedes no son sinceros Tú me lo originan en el truco y tú voy a ver Paca, pa' matadero Este veneno que fue lo que trajo este Para pa' que te conectes Saquen los pinchetes que estamos en el oeste Para pa' que te conectes Moje las moscas, tú no sientes la peste Para pa' que te conectes Esta vez no vas a correr Con tanta suerte oídete Para verte con él Paca, píjate a medio brazo Pa' que bate Pa' que te chipe los dedos Pa' que sabore Pa' que me dejo un tronco Y me alate Esto cuando me tocas va a detectar y temer Te noto sediento No te va a ver Tome ejemplo Vine a desordenar el completo Tienes mucho dao, mucho tiempo Y te detiene No te aburres, viene lleno de churri Y sin higiene ¿Qué tiene? Hambre, sueño, fatiga La necesidad, odia Se acabó el dulce Le cayó mía La gaseñía Ahora es tu pantalque en la avenida Es tu letra mía Cuando hago mi aparición Pasa por arriba La sencilla La chimahui lo que hizo Mejor te ahorro el sacrificio Pa' que después lo diga Papi, papi Me piché con un erizo Este veneno Que fue lo que trajo este Para pa' que te conectes Saquen los brichetes Que está coñendo este Para pa' que te conectes Como ven las moscas Tú no sientes la peste Para pa' que te conectes Sabes no vas a correr Con tanta suerte Oíste Para pa' que te conectes Ah, a que te caliento el ponche A que te compito la noche No me digas que esta cara fea Tú no la conoces Ah, a que te caliento el ponche A que te compito la noche A correr que se conectes A correr que se reentúe No hay ponche en tu sangre Ah, a que te caliento el ponche A que te complicó la noche Oí, oí, mira Que manejan en la banca Oí, oí, mira A que te caliento el ponche A que te acoplito la noche Ni monche Ni ponche Ni donche Oí, 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 oí No se te ve, coge sol La discoteca es una máquina de vapor